Por es que tú me quieras, o que yo te quiera, es suficiente mi amor Que no importa que digan, que importa que invierten, cosas que no son No saben que estamos, curados de envidia, curados de traición Y que nuestro amor, tiene su cimiento, en lo más profundo de nuestro corazón Me río de las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor Si quieren saber que estamos, llenos de alegría, llenos de dolor Y que ese amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que nuestro amor, no lo rompe nadie, que no sea Dios Me río de las cosas, que están inventando Para romper nuestro amor, sin ser que estamos, llenos de alegría, llenos de dolor Y que ese amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que ese amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Me río de las cosas, que están inventando Seguimos continuando por ahí, complaciendo a los novios y esposos Algo bonito, al estilo Grupo Talento y dice El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento, en constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandar mi soledad A veces he estado apurito, de irte a buscar A veces he estado apurito, de irte a buscar Y de que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas Si vienes Si vienes Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharela te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Gracias, gracias Seguimos continuando por aquí El Grupo Talento Claro que sí Bonitos saludos para la gente de San José Gracias que nos acompaña Para Michoacán Para Jalisco Guanajuato